Inspirado en su afición por el cine de aventuras y la eterna lucha del bien contra el mal, un joven de 26 años de San Luis Río, Colorado, con síndrome Asperger, desafió sus propias capacidades y logró por sí solo emprender la aventura personal de escribir y editar un libro que presentará a la comunidad. Y mi libro se trata de que en el año 2016 yo fui a una discusión del Antártida, pero por acidentalmente me caí al océano y me quedé congelado por 183 años y me respeté en el futuro, en el año 2199, donde tendré que enfrentar a un grupo de criminales internacionales. Este será el primer libro, pues Jesús Zamancio adelantó que ya trabaja en un segundo proyecto que con el apoyo de su madre se suma a sus logros personales, pues ya cursó la educación formal y se sigue abriendo paso, tocando puertas sin desistir en sus metas. Lo hizo el guión, lo escribió en inglés, lo envió, incluso investigó, yo no sé nada de eso, él se puso a investigar cómo registrarlo en derechos de autor, cómo enviarlos. Una vez que tuvo el registro, lo envió a Estudios Universales y le respondieron. Me enseñó la respuesta en mail y le comentaban que no podían leer guiones de autores independientes que le agradecían la participación. Eso no detuvo la iniciativa de Jesús Zamancio y contactó a una editorial independiente y el resultado es Mis Personajes de Película y Televisión y Yo, que presentará este jueves 24 de marzo en el Museo Regional de San Luis Río, Colorado, ubicado en el Complejo del Bosque de la Ciudad, a las 6 de la tarde, donde compartirá su visión para quienes desean ser escritores como él. ¿Y qué se adhiven a escribir? Katy Navarro, Meganoticias.